Necesitamos información en materia internacional, recordemos lo que ha sucedido durante las últimas horas, intensas horas de búsqueda entre la neblina para saber sobre el estatus. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también reaccionó, expresó su solidaridad y también sus condolencias con el pueblo iraní, lamentaba su partida física. Tenemos el titular en pantalla que usted puede ampliar a través de Globovisión.com en la publicación que efectuó el mandatario, reseñó que la primera combatiente, amiga de la señora esposa de Raisi, Asilia, y a mí nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder en el mundo como lo es y será por siempre nuestro hermano, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país. Parte de lo que ha sido noticia durante las últimas horas...